Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre... Así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? Vale, mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobran un interés triple del que me dan a mí, o algo así. En el fondo, un banco es una ingeniosa máquina en carecer el dinero, como el Estado, pero en privado, más o menos. ¿Pero oye? No, si el truco es bueno. Un banco siempre vende duros a siete pesetas, con la ventaja de que los duros son de los demás. Pero eso es como... Tranquilo, hombre, tranquilo. Trabaja demasiado con la manía del dinero, necesita distraerse. Si quiere, le cuento un chiste. Al sabe... ¡Basta!